Tengo que moverme para escucharte, dime, ¿sí? Sí, está bien. Sí, ok. Ay, Dios mío. Que esto es un atraco, eso fue lo único que yo intenté. No te muevas, no te muevas. Oíste, estoy aquí atrás, estoy atrascando que estamos, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Dame, dame... A ver, que ya me he quitado más. Dame, ¿qué tú tienes ahí? Dame el celular, ¿qué? Te vi hablando. Te vi hablando, dame el celular. Ay, Dios mío. Dame el celular. No me callas tu presencia. Es que tú te... Ay, ves, qué lindo reloj. Dame el reloj. Ay, Dios mío, ¿qué estás con esta buena celulada este señor? No me importa, dame el reloj. Oye. Ay, Dios mío. Espérate, oye, ¿para dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Tú tienes que tener cuarto en esa cartera. Dame dinero. Give me money. ¿Qué, what? Give me money. Ay, lo único tres mil pesos que yo tengo, por favor. Ah, pero está bien ahí. Escúchame. Dame, te vas a pasar, pasar también. Ya. Eh, no agabuya, me voy a restirar. Me voy a restirar. Yo espero que usted no agabuya ni vosé, porque me devuelvo. Por favor. Me devuelvo, ¿oíste? Sí, sí. Las mujeres sí se atracan fácil, con dedito y todo. Pero por favor, no se vayan. Ven acá. ¿Me puedo mover? Jugaremos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no quisiera que usted se fuera. ¿Cómo que no? Porque es que, es que en la regla de los atracos dice que cuando tú le quitas su pertenencia al atracado, tú te embalas. Sí, lo que pasa es que yo sentí cuando usted me habló, yo sentí como un escalofrío que me hacía falta en mi vida. Bueno, escalofrío tiene que sentir porque el que están atracando se asusta y eso es un escalofrío. No, no, ese no fue el tipo de escalofrío, sino un escalofrío de que me hace falta una persona a mi lado. ¿Un gusto? Una persona que esté conmigo. ¿Un gusto? Un gusto. Me hace falta. Cuando sentí esos dedos en mi espalda, yo dije, wow, si así son los dedos. Espere, 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 espere. Yo no puedo, yo no puedo pretender que usted está, usted está en amor. Porque yo estoy en, yo estoy en, yo estoy en modo atraco, usted está en modo amor. Lo que pasa es que, es la primera vez que una persona se, se, se acerca tanto a mi espalda y, y de verdad sentí algo que yo nunca había sentido por nadie. ¿Usted está soltero? Bueno, es, pues sí, yo, yo estoy soltero. Y yo también estoy soltero. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Hermana, yo lo que ando atracando en la calle, yo no ando buscando mujeres ni me ando enamorando. Es que tú no entiendes, no, no, no te has puesto a pensar que Dios a veces utiliza a las personas como, como para que se encuentren. Y yo siento que Dios te puso en mi camino el destino, así lo quiso. Es que tú y yo no, no encontremos. Pero es que yo no, yo no entiendo. Chao. No te vayas, chao. Yo no entiendo como que usted se está enamorando. Si yo te acabo de atracar ahora mismo. No me importa. Yo te despojé de tus alhajas y tus excelencias. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes nombre? Eh... ¿Me puedes decir tu nombre? A mí no me gusta decirlo, tú sabes. Pues te lo digo con el mío. Como yo te dije, después tú vas a poner una querella y cosas. El mío es Amelia Alcántara. Yo soy Robert Sánchez. Pues fíjate como son las cosas de la vida. Bátelo hoy, no da absolutamente nada. No importa, quizás entre nosotros dos habrá un proyecto, un futuro. Un programa de radio, quizás. Pero yo lo que considero es que tú y yo deberíamos, qué sé yo, de entablar ya una relación. Porque ¿quién te recibe en tu casa cuando llegas? ¿Vives solo? Sí. Nadie. Cuando llego a mi casa, no hay nunca. ¡Ay, amigo! ¡Yo! ¡Ah, sí! ¡Yo estoy acompañado de mi casa! ¡Yo y mi soledad! ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien que yo estoy acompañada de mi soledad! ¿Tú te imaginas que cuando tú llegues a tu casa y tú quieras decirle a alguien, mira, atraqué a una persona? ¿A quién se lo vas a decir? ¡A nadie! ¡A nadie! Porque no entiendes a nadie. Y quizás si yo estoy contigo, puedo apoyarte en tus atracos. Sí, es verdad, me conviene porque ya tú sabes lo que yo hago y no tengo que hablarte mentira. ¡Claro! Me sentiría orgulloso de ti teniéndote como novio. ¡Rayos! Mira, salí a despojar personas de sus pertenencias y ahora me llegó el amor. Bueno, ya que usted se metralló, porque no fui yo, vamos a decirlo así. No, no importa, yo me estrellé. Sí, entonces, nada, tú es parte de una relación que está dando inicio, ¿verdad? ¿Sabes que sí? Bueno, entonces yo me siento bien orgulloso. Yo también. Vamos entonces para tu casa, para que sigamos... ¡No, no, no! Mi casa no. Es que se puede perder la magia. Siento que deberíamos de ir a un lugar, a un bar, a una terraza. Sí, es verdad. Sí, porque hay que beber. Es un lugar especial. Es algo como que después del hogar va a estar bien. La magia. Sí. Mira lo que voy a hacer. Voy a pasar como a las 7 de la noche a recogerte, entonces cuando yo ven... ¿Qué pasó? ¿Cómo yo voy a saber la hora si tú me quitaste el reloj? ¿No te quité el reloj? ¿Y a qué hora fue? ¿A qué hora fue? Ah, sí. Bueno, sí, sí, sí. ¿Cómo llevaste atento a la hora si yo te lo quité? Toma, mi amor, entonces ya tú sabes. Veo que no te he atrasado, ¿ya tú sabes? No, no. A las 7... Bueno, te voy a venir tirando como a las 6 y media, para que ya tú sepas que a las 7... ¿Qué pasó? ¿Cómo me vas a llamar si me quitaste el celular? Pero verdazo. Ya, ve... ¿Qué tú vas a pensar de mí? Tú vas a decir, ve, esto es como un bruto, una vaina... No, verdad, sí. Mira, aquí está tu celular. Ay, gracias. Sí, sí, ya tú sabes. A las 6 y 40 te estoy llamando. Yo espero que te me pongas bien bonita, porque tú sabes que vamos hablando... ¿Qué fue ahora? Yo nunca te decía lo que eres fea. Simplemente te dije... ¿Cómo yo me voy a poner bonita? Si los únicos 3 mil pesos que tenía aquí para ir al salón, me los quitaste. Yo le quité 3 mil pesos, ¿y era el tuyo? Sí, no te fue. ¡Carajo! Ya me voy a ver... Si está aquí, sea suerte que yo no la he gastado todavía. Y mira, ha quitado 3 mil pesos y ya está completa. Ah, no, no tengo más nada, si no te hubiera abonado otro par de pesitos más. Pero nada, mi amor, oye, lo que tú vas a hacer, te cambia bien bonita, y a las seis ya te voy a tirar, y a las siete, entonces, recogemos. Está bien, mi amor. Déjame, pero, parame, a dame un buque también. Sí, sí. Ay, qué montra me di. Al jefe de la policía no es cuestión de tecnología, es cuestión de inteligencia.